Siempre oí que toda tu vida pasa en frente de tus ojos un segundo antes de morir. Antes que nada, ese segundo para nada es un segundo. Se estira como un océano de tiempo. Para mí fue estar echado de espaldas en el campamento de los Boy Scouts viendo las estrellas fugaces caer o las hojas de arce amarillas alineadas en nuestra calle o como las manos de mi abuela y como su tacto se me parecía al papel. Y la primera vez que vi el Firebird de mi primo Tony. Y Jenny. Y Jenny. Y Jenny. Y Jenny. Supongo que tendría que estar cabreado con lo que me pasó, pero cuesta tantísimo cuando hay tanta belleza en este mundo. Es como, a veces es demasiado, mi corazón se llena como si fuese un globo a punto de explotar. Y entonces fluye a través de mí como si fuese la lluvia. Y no puedo dejar de sentir esa gratitud que me ofrece mi estúpida y pequeña vida. No tienes ni puta idea de lo que te estoy hablando, ¿verdad? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Aún vía no te mirarás. No te preocupes. ¡Corta! ¡Gracias!